Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de la revolución científica iniciada por Copérnico en el siglo XVI. El modelo anterior de Aristóteles o de Ptolomeo ya no funcionaba. Es un modelo geocéntrico en el cual tenemos la Tierra en el centro del universo y el Sol y los planetas y las estrellas girando a su alrededor. Este modelo había funcionado durante un cierto tiempo pero ya no era capaz de hacer predicciones acertadas. De ahí que algunos científicos intentaran cambiarlo proponiendo un nuevo modelo. Copérnico era un monje de Polonia el cual lo que hizo fue intentar establecer cuál era el modelo anterior al de Aristóteles y se encontró con el modelo de Aristarco de Samos que lo que hace es establecer un modelo heliocéntrico situando el Sol en el centro y la Tierra se convierte en un planeta más. Esto que en un principio es un paso atrás en realidad fue visto por los científicos de su época como un paso adelante y consideraron que el modelo de Copérnico era un modelo que funcionaba mucho mejor que no el modelo de Aristóteles o el de Ptolomeo. Sin embargo hay que decir que la Inquisición actuaba en aquellos tiempos y la cárcel o incluso la pena de muerte era un elemento bastante utilizado para reprimir aquellas ideas que no concordaban con los principios básicos del cristianismo. Copérnico publica una pequeña obra de cuatro páginas con el objetivo de ver si su obra sería perseguida. Esta obra se publica anónimamente y al comprobar que si se intenta perseguir al autor de esta obra decide publicar su gran obra de Rebutinibus Orbium Celestum, los giros y las órbitas de los planetas y los seres celestiales, lo hace una vez ya está muerto con lo cual no puede controlar la edición. En el prólogo Andrea Sosiander establece que el libro de Copérnico no es un libro real sino que en realidad se trata de un modelo matemático que funciona pero que es falso. Esto tendrá una influencia muy grande en el pensamiento de Descartes ya que se establecerá que si los modelos matemáticos que funcionan pueden ser falsos la ciencia no es posible. Ahora bien hay que tener presente que lo que pretende Osiander es salvar el libro. La idea heliocéntrica se extiende y algunos filósofos como Giordano Bruno o Galileo la aceptan. Sin embargo el modelo de Copérnico tampoco funciona. De ahí que sea Johannes Kepler quien establezca el auténtico modelo del sistema solar sustituyendo un modelo de órbitas circulares por el de órbitas elípticas. El sol está situado en uno de los focos de la elipse y el planeta gira alrededor del sol yendo a una mayor velocidad cuando más cerca esté del sol y a una menor velocidad cuando más lejos esté del sol. Otro elemento a tener presente es que Thomas Digues o Giordano Bruno establecerán los principios del universo infinito en el cual el universo ya no será simplemente el sistema solar sino considerar que las diferentes estrellas son soles que pueden tener sus planetas y por qué no sus habitantes. Esta revolución científica culmina con la obra de Newton ya en el siglo XVII. Newton será el científico que establecerá ya los principios básicos que darán al paradigma copernicano toda su legitimidad. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com ahí encontraréis actividades la solución de estas actividades y os podéis poner en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias. Gracias.